En enero de 1927 el director alemán Fritz Lang estrenó Metropolis, considerada por muchos como la cúspide, el cenit del cine, la mejor película de todos los tiempos. Un filme que muy pocos han visto completa y no por compleja y fumada, sino porque a unos meses de su estreno fue mutilada para ser presentada al público estadounidense. Esta es la historia de cómo sobrevivió la única copia íntegra de Metropolis que conocemos. La obra maestra de Fritz Lang se produjo en asociación con la UFA, el estudio cinematográfico más importante de Alemania de la época, en asociación con estudios norteamericanos, los cuales formarían Hollywood años más tarde. Cuando Lang presentó la película a sus asociados norteamericanos, quedaron apabullados, aseguraron que la obra era tan compleja y larga que no podrían distribuirla en Estados Unidos. Y solicitaron cortarla para reducir su duración. Así, durante décadas los historiadores del cine como Eno Patalas dedicaron su tiempo a encontrar y reconstruir Metropolis. Muchos otros se dieron por vencidos y consideraron perdidos para siempre los fragmentos eliminados de Metropolis. Curiosamente, Adolfo Wilson, un productor rumano radicado en Argentina, vio durante su visita a Alemania en enero de 1927 Metropolis completa. La compró y se la llevó de vuelta a Buenos Aires. En febrero del 27 Metropolis fue retirada de los cines de Alemania para ser mutilada como habían ordenado los estudios norteamericanos y reestrenada en agosto de ese mismo año. Así, la copia intacta de Wilson permaneció en Argentina y fue pasando de mano en mano de entusiastas del cine, productores y coleccionistas hasta llegar a Manuel Peña Rodríguez, quien poseía una gran colección de cine mundo. Ante la proximidad de la muerte y la cercanía de sus deudas, en 1969 Peña Rodríguez entregó su colección, incluida Metropolis, a cambio de la liquidación de un préstamo bancario. De esta manera, la colección Peña Rodríguez pasa al Fondo Nacional de las Artes de Argentina, en donde por falta de presupuesto y por seguridad, transfieren Metropolis de su original de 35 milímetros con base de nitrato, altamente flamable y hasta explosivo, a un rollo de 16 milímetros. Así pasan varias décadas en la que Metropolis de Peña Rodríguez es utilizada y copiada para proyectarse en TV con cortes y pequeñas proyecciones, mientras en Europa Eno Patalas hace una reconstrucción con copias europeas sustituyendo escenas perdidas con texto. Hasta que a finales de la década de los 80, la colección de Peña Rodríguez es presentada al Cine Club Núcleo, que como parte de su cartelera Proyecto Metropolis. Y es gracias a una anécdota sobre esa proyección del fundador del Cine Club, Salvador Samaritano, la que puso la pista a los investigadores del cine. Samaritano aseguró que durante la proyección de Metropolis tuvo que sostener la ventanilla del proyector durante dos horas y media, mucho más tiempo que los 90 minutos de otras copias conocidas hasta entonces. Del Club Núcleo, por asuntos legales, pasó al Museo del Cine a finales de los 90 y por distintas mudanzas del museo, los investigadores no pudieron ver la copia de Peña hasta 2008, con la llegada de Paula Félix Didier como directora del museo. Después de casi 20 años de intentar acceder a la copia de Peña Rodríguez, Fernando Martín logra el permiso de Paula Félix para revisar el acervo del museo. A Fernando le bastaron unos minutos examinando los negativos para identificar las escenas perdidas de la obra de Fritz Lang. La buena onda de todo esto es que hoy puedes ver la copia más completa de Metropolis, remasterizada, musicalizada y a todo color en YouTube, gracias al trabajo de muchos expertos y fanáticos. Sin embargo, el misterio y la búsqueda de la obra de Fritz Lang no termina nunca, porque es una quimera. Si bien la copia de Argentina es la más completa, no es la única, ya que el cine mudo no realizaba copias del rollo original para su distribución, sino que durante la filmación de las películas se usaban dos o hasta tres cámaras para hacer distintas copias. Así que cada rollo de cada cámara usada en la filmación de Metropolis por su encuadre, que aunque parecido no es el mismo, y por las repeticiones de las escenas, la edición y el montaje contienen una versión distinta de Metropolis. Con un ritmo, expresiones y hasta interpretaciones diferentes. Por lo que la búsqueda del santo grial del cine sigue inconclusa.